Obras abstractas que abarcan desde los años 50 hasta finales de la década de los 90 se reúnen en la exposición individual Robert Ryman, que por primera vez se exhibirá en México del 4 de marzo al 30 de abril en el Museo Jumex. Courtney J. Martin, curadora de la muestra, Robert Ryman, explicó que el color en las obras son sobre todo los claros, aunque uno puede decir que es blanco pero contiene diferentes tonalidades del mismo. En esta exposición que se exhibió previamente en Día Chelsea, el color material, método, estructura y estilo de 24 pinturas revelan la extraordinaria experimentación en la producción del pintor estadounidense Robert Ryman. Los visitantes podrán observar y experimentar estas frecuencias de luz pintadas como el color blanco, pero la exploración que lleva a cabo el artista de los valores tonales, la luminescencia y los efectos espaciales del blanco no se limita únicamente a la pintura. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.